Para mantener el jardín ordenado, lo más útil es una caseta. En ella podrás guardar las herramientas, maquinaria y fitosanitarios que utilizas para el cuidado de tus plantas sin que los niños puedan acceder a ellos. Además, será útil para mantener recogidos otros artilugios como la barbacoa portátil o los juegos de verano de los niños como las piscinas hinchables y flotadores. Caseta de jardín modelo Kitila, de Leroy Merlin Elegir el tamaño de la caseta antes de decantarte por unas determinadas dimensiones, piensa en el uso que le quieres dar a la caseta, y en lo que quieres si necesitas guardar en la caseta. Si la utilizarás como espacio de almacenaje para muebles de exterior voluminosos, para pequeños vehículos como motos o bicis o como un espacio anexo de ocio para los niños o taller de bricolaje. Las de mayor tamaño pueden servirte como anexo a la vivienda para tener tu pequeño taller, como trastero o incluso como cuarto de invitados. A la hora de elegir a, ten en cuenta tres claves, tamaño, material y suelo del que dispones. A la derecha, casetas de madera blancas del ENEVGR. IZC, de Carmovel. ¿De qué material? Las casetas de jardín pueden ser de metal, madera o resina, otro aspecto que tienes que tener en consideración según el uso que quieras darle. Las de metal son más ligeras y resistentes a golpes y corrosión. Perfectas para guardar herramientas. Las de madera, son unas auténticas multiuso. Como espacio de ocio o como almacenaje, serán perfectas. Eso sí, son más pesadas. Caseta Greenware, de E-Yout. El suelo de las casetas. Las casetas de madera y resina tienen suelo, mientras que las de metal no. Piensa en si este es un aspecto importante en el uso que le quieras dar.